Música Yo me dan comida y tengo hambre ¿Quieren un elote? Un elote Con chile y limón Venimos aquí en el parque Alameda de Orizaba Ya cambiamos parque porque siempre vamos Vamos a otro parque De Poliforme Miren los perritos Miren los perritos Y Annie tiene miedo con perros Me da miedo los perros pero si me gustan verlos Hola amigos que tal Ya estamos aquí otra vez cada vez cada semana Queremos ir comprar las cosas No se donde van Donde van, donde llevan las cosas Vino a trabajar Lo trabajé un poquito en las tiendas Y me dijo que ya vamos a comprar las cosas Entonces aquí estamos en Walmart Vamos a ver que Annie quiere comprar Música 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 Bueno el día de hoy venimos a consulta con pediatra Pero el parque nos queda muy cerca Así que vamos a hacer tiempo en lo que tenemos la consulta Y de aquí nos vamos allá con el pediatra En realidad hoy yo no fui a trabajar ¿Por qué? ¿Por qué no quisiste? No Porque la mañana me dijo que vamos a ir al parque Vamos a llevar a Dania al parque Porque casi una vez a semana Porque casi una vez a semana ¿no? Tenemos que salir Ellos tienen que salir porque yo tengo que salir todos los días Y Dania tiene que salir de la casa ¿no? Para tomar aire fresco y fuera Y entonces ya vamos al parque Y hoy yo no tenía mucho trabajo Y por eso les dije que vamos a ir al parque Y quedamos allí en medio día Porque también el clima ha estado bueno Hasta las doce ya no estaban listas Doce y media ya está más calor Mejor no puedo más Mejor no vamos a ir Y otra cosa Fue que nos tocó hoy La cita de Dania Para ver la pediatra Entonces Cambiamos por gama Salimos en la tarde Cambiamos plan Y tenemos que salir en la tarde Y nosotros salimos en la tarde Como a las seis y media Siete Y nunca salimos tan tarde Pero hoy salimos Y esta es la media Y aquí está buscando elote Y aquí está buscando elote Bájale, camina Dania acaba de despertar Buen días Dania ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya se va Ya está buscando los perros Dania ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya encontré después Ya quiere ir Dania Ya quiere ir Ya va para allá Perros Ya no quería ir Y no tiene miedo Y no tiene miedo Ya quiere tocar Y no tiene miedo Las perros Cuando las animales Se busca un animal En la piso Si Se agarra Ya quiere ir otra vez ¿Verdad? ¿Dónde vas? Si 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 No Si 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 Gracias por ver el video. 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 Así es que acompáñenos a las compras. ¿Qué pasa el lugar? Alguien se estaciona hasta lo más lejos de la entrada de la tienda. La cosa es que hay mucha gente, está lleno de todas las estaciones, no la gusta que si quiere que más, más que la puerta de la Walmart tenemos que estacionar. Si no es muy lejos, está lleno de Walmart, ¿verdad? Sí, se estaciona, el último lugar, este es el de siempre. Mira, aquí está la salida que pagamos y ya tenemos que venir, es más cercana. La entrada está hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Somos los últimos, ve, el último, el último, el último, el último. Pero bueno, ¿para qué es esta agua? ¿Propósito, motivo? Bueno, en el carro, cuando necesitamos un camino, siempre tengo agua. Buena idea. ¿Qué? Estamos buscando este tipo de asiento para Dania, porque bueno, el pequeñito ya no le queda, pero están muy caros. Sí, están de, este como, no es usado, está bonito este. Mira, desde aquí está, en 3.500, 3.600, este. Y este, está bonito. Este no tiene precios. Pero no hay un número. Estamos buscando botas también, plástico para Dania, porque cuando llueve, en esta época de lluvia, siempre quiere meterse al agua en los charcos. Y deja mojados todos sus zapatos. Estamos aquí y tiene media, media hora que está buscando los pantalones. Me dijo que quiere comprar el fabulot, aceite, no sé de qué, y aquí está buscando los pantalones. ¿Sí o no? Sí. Tiene media hora. Estoy buscando un pantalón para Dania. Y Dania está enojada. Bueno, pues vamos a llevar unos pantalones para Dania, porque ya los que tiene, ya les están quedando muy cortitos. Parecen como Capri, mujer de pantalón. Aquí está toda la colección de zapatos que tiene Dania. Siempre se los hemos comprado aquí. Tiene estos, ya tuvo estos, estos también ya los tuvo. Ya le quedan chiquitos, ya no los tiene. Los primeros. Los primeros fueron estos. Estos también los tiene. Estos todavía no los estrena, porque se los compramos grandes y le quedan aún muy grandes. Aquí está su colección de zapatos. Mira, nena. ¿Ya viste tus zapatos? Sí, son tus zapatos. No hay nuevos modelos. Ya necesitan actualizar sus modelos de Walmart, por favor. No hay mucha variedad. Estamos en busca de unos jugos espumosos que... No, estamos buscando alcohol. Sí, vayan a decir, Muhammad está cometiendo los pecados mortales. Bueno, pero acá, fíjense cómo hay unas cajas y no puede pasar uno. No puedo ver si hay de estos. Son unos jugos como... Creo que tenemos ahí dos, uno o dos que tiene en la casa. Los tenemos que ocupar por ahí. Ajá, casi en Navidad es cuando sacan ese tipo de bebida. Es puro jugos. A ver si encontramos y no mostramos cómo, qué tal tal de estos que tenemos ahí en la casa. Y es de duraz, no sé duraz, no estábamos... Y bueno, por lo regular los tienen en esta sección, pero ahorita no los encontramos. No sé si de este lado están. Pero les digo que no puede pasar uno. Este es el yogurto que pasa. Voy a ver la ketchup. ¿Dónde lo traen? Está, 3 de agosto. Ah, muy perfecto. Pero bueno, llevamos ya el arroz. Ahorita ya casi estamos terminando las compras y esa cosa que le compramos. Y está todo revuelto porque Dania tenía sentado aquí. Pero bueno, ya llevamos lo esencial que es el arroz. El arroz para Mujama. Llevamos otras bolsas por ahí de otro arroz. ¿Este es el otro arroz? No sé dónde quedó. Pues su yogur, que este es el que consumimos. Cosas de limpieza. Ah, bueno, aquí está el otro arroz. No compramos basmati porque es muy caro. Y bueno, tortillas. Sotopos, cosillas más. Vámonos. Ya casi acabamos. Ya voy abajo hay leche y fabulosos. Vamos por plátano ahorita y nada más. Dania ya quiere comer plátano, creo. ¿Dania se quiere comer un plátano? No, él quiere... Bueno, vamos a agarrar los plátanos que ya tiene sueño y ya a formar. Más verde, más amarillo. ¿Eso cómo es? Las frutas sí, así compramos en la Mercado. No hay plátano porque en el Papa no hay plátanos buenas. No están plátanos tan buenos como este. Un poquito más caro. Vámonos. Ahora sí, listo, vámonos. Pues ya, nos vamos por fin. Cuando llegamos, estaba muchas personas, mucha gente, estaba lleno. Y ahorita que ya salieron todos. Pues que tardaste mucho, porque nada. A ver, todos son mis cosas, ¿no? Así siempre hacen. Primero que ya tengo que ir, tengo que ir al mercado, a super. Y cuando lo traigo, ya, ya quiero ir a la casa, ya quiero ir a comer. No tiene paciencia. Esa es cosa buena que siempre trae sus bolsas. Traigo mis bolsas. ¿Quién más lleva sus bolsas cuando se van a comprar en el sitio? Hay que traer nuestras bolsas para... Denle en comentarios de qué persona. Llevan sus bolsas. No, no, siempre no. No, nunca se acuerda de llevar sus bolsas. Sí, ayudamos. Pues ya nos vamos a casa, ya terminamos el super. Y Dania ya tiene hambre. Bye, bye.